Vamos al móvil a presentarlo al señor Domínguez. Me llega tarde, Domínguez. El chico acá trabaja para nosotros. Ah, el pibio que sale afuera. Ah, el chico que está siempre afuera. Bueno, nos vamos a saludar, va. Ya que está. Hola, hola. Hola. Hola, chicos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Perdón la demora, hoy costó levantarse. No, vamos, no te tenemos que perdonar nada. Perdón la demora, sos imperdonable. Ese es el tema. Ya no podemos hacer nada por vos. Te soltamos la mano, no te podemos defender. Nada, ¿cómo andas, Diego? Bien, bien, chicos, aquí estamos en este día martes. Muy lindo día hoy. No tenemos el vientito que teníamos ayer frío. Está fresco, pero normal de estos días. Ya con el sol presente seguramente vamos a tener una hermosa jornada de martes. Qué lindo. Va a empezar a calentar el solcito hoy, ¿eh? Así que yo creo que en la próxima salida ese chaleco no va a existir más. Bueno. No, no, ya un ratito nomás. Un ratito y se lo saca. Bueno. Domínguez. Bueno, chicos, ayer estuvo lindo. Sí. Ayer estuvo lindo el clima justo para la hora de la siesta, cuando el Club San Jorge tenía preparado el festejo del Día de las Infancias. Fue una tarde de mucho festejo en los clubes. Entonces empezamos allí con San Jorge, donde en realidad todo el complejo tanto deportivo como educativo de la Fundación Social y Cultural San Jorge se dio cita en ese gran predio, inmenso predio que tiene el club. Había chicos por todos lados, desde jardín de infantes hasta algunos de primaria, pero también todas las disciplinas deportivas se sumaron a esta linda jornada, un poco de juegos para terminar como se debe con la chocolatada, unas facturas y un baile a todo color, como era la consigna, estar de rojo o de azul y pasar una linda tarde y festejando con todos los niños. ¡Qué bueno! Ellos saben pasarla genial y qué mejor que al aire libre. Bueno, los profes de educación física, Anuno, y la misma gente de la Fundación, porque vimos en las redes sociales que había mucha gente trabajando, se las ingeniaron para que los chicos disfrutaran al aire libre de todos estos juegos. ¡Mirá qué hermoso! ¡Muy lindo! Muchos chicos, más o menos, muchísimos. Muchos, muchos, y lo hablábamos con los presidentes de los clubes, porque como decíamos, tuvimos una recorrida. Cada año hay que agregar más, hay que comprar más alfajores, hay que comprar más facturas, hay cada vez más chicos en la ciudad y bueno, para eso es necesario, sí, la ayuda de los profes, de monitores, los chicos del centro de estudiantes, también que fueron a colaborar, algunos padres, para llevar un poco la tarde, coordinar y preparar todo lo que tenían previsto, pero ha salido todo muy bien y el día acompañó sobre todo. El día, sí, fantástico. Mirá cómo disfrutaron los chiquis. Genial, tomando una chocolatada ahí, comiendo alguna, algo alfajorcito, algo que le han entregado, la gente de la comisión, los padres colaboradores, además de los profes, porque había que atender a tantos pibes. Sí, acá hay cientos de chicos. Por favor, ni hablar. Hay muchos. Sí, sí. Y bueno, de allí no... Sí. Sí, Ivana, te iba a decir eso, que es lo deportivo y todos los chicos de la escuela primaria, así que, y bueno, chicos que estudian en otras escuelas, pero que practican deporte en el club, también, obviamente, eran partícipes allí en el festejo del Día del Niño, en Club San Jorge. Y un ratito más tarde nos fuimos para Centro Social, que también tenía previsto festejo, allí también con los chicos del club, de las disciplinas, más algunos estudiantes del Instituto Educativo, Domingo Faustino Sarmiento, todos congregados también, chicos por todo el predio, afuera, adentro del salón, para también festejar su día. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vemos que hay algunos padres que también, cuando los niños son más pequeños, por ahí se quedan. He participado en un par de festejos también, allí acompañándolos, también son muchísimos, mirá. Ahí también estaban los profes, los docentes, todos colaborando en uno. Sí, sí, porque si no es imposible contener a tantos niños, y particularmente Centro tiene desde Jardín Maternal, así que imaginate los chiquitos que son, ¿no? Todos, todos, bueno, la pasaron bien, la siguen pasando bien, y todavía no terminó el mes de las infancias, así que, pues, tiene tiempo para seguir disfrutándola. Nos quedan muchos festejos, nos quedan muchos festejos, pero agradecemos las invitaciones que vamos recibiendo, vamos a tratar de llegar a todos, justamente donde nos inviten, vamos a tratar de ir y tratar de reflejarlo en nuestras pantallas, pero bueno, ayer fue el día para los clubes, y así termina la jornada, tomando una gaseosa, un alfajor, y nosotros hablamos con los presidentes de ambos clubes, con Lucas Perosino, del Club San Jorge, y con Sebastián E. Calerandi, de Centro Social, que, bueno, nos hacían un balance de esta jornada y de festejo con los chicos. Bueno, nos quedamos con ese material, entonces. Muy bien. Dale, gracias, Diego, hasta luego. Chau, chicos, buen día. Buenas tardes, Diego. Sí, sí. Muchos chicos, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos festejando el Día del Niño. Bueno, ya es tradicional en el club juntarse aquí todos los niveles de lo educativo y lo deportivo. Sí, sí. Gracias a Dios. Lo hicimos desde el primer año que ingresamos al club. Se retomó con la fiesta del Día del Niño. Bueno, ya en ese momento se pensó en todo lo que es las áreas educativas, se hace en conjunto. Y, bueno, año tras año estamos alrededor de los, entre los 500 y los 700 chicos. A veces hay más, a veces hay menos. También incluimos todos los chicos que están en el club y pertenecen a otras escuelas, como la 25 de Mayo, Doña Anita. Y, entre todos, tratamos de pasar un lindo día, de tomar la leche, el mate cocido, unas facturas, golosinas. Bueno, hacerlos reír, jugar, bailar. Bueno, un poco de todo y pasar todos un lindo día y integrarnos todos juntos acá. Eso te iba a preguntar. Una linda tarde hermosa que te tocó. ¿Qué propuestas han traído, Margochito? Bueno, sí. La verdad que hay un poquito de viento. Ayer fue un día hermoso, lo erramos. Pero, bueno, igual, gracias a Dios hay sol, no hace tanto frío y, bueno, está bien. Las actividades, año tras año vamos cambiando cosas, pero este año arrancamos con pinturas de pelo, pinturas de cara, bueno, y todo ese tipo de cosas. Pasaron a los juegos, se hacen todos juegos deportivos, juegos de todo tipo, de los que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, las carreras de embolsado o ese tipo de cosas, hasta, bueno, cualquier tipo de juego, se divide en tres partes, nivel inicial y todos los más chiquititos, nivel primario y los más grandes del primario van en otras canchas. Se dividen en los tres sectores y se hace toda la parte de juegos. Posterior a eso van a venir acá y se les va a dar la leche chocolatada o el mate cocido, depende de lo que les guste, una factura a cada uno. Y, posterior a eso, terminamos todos juntos en el playón con un baile y, bueno, cotillón, espumitas y cosas que les regalamos para que termine. Les damos un regalito, unas gorocinas y termina la jornada. Y, Lucas, seguramente tenés que agradecer a mucha gente que se está ayudando en la organización y en la coordinación. Sí, sí, sí. En principio, agradecerle mucho a todos los dirigentes, los profesores, un agradecimiento especial a los chicos de la Secretaría, Matías, que se pone siempre esta fiesta al hombro, Mati Utrera, Oscarcito y después, bueno, todos los dirigentes, los profesores, todos los profesores y maestros de las escuelas, de la primaria, del jardín, a las directoras que nos reunimos, a las cooperadoras que nos dan su mano también para la parte de comprar las cosas. Quiero agradecer también a quienes nos donan la leche. Bueno, Fernando Dañele siempre nos da una manito con eso. Conseguimos la leche, las donaciones a los que nos donan este año supernito, que nos ha donado todo lo que es el chocolate, el azúcar y todas esas cosas. Y, bueno, un poco entre todos hacemos para que esto salga de la mejor manera posible. Bueno, la Fundación que hace su aporte todos los años para que no nos falte nada en esta fiesta, ¿no? Gracias, Lucas. Bueno, no, gracias a vos, Diego, por llegarte hasta acá a su medio también. Hola, Diego. Antes que nada, buenas tardes para vos también. Sí, como hacemos todos los años, bueno, festejando el mes de las infancias. Hicimos un día dedicado exclusivamente a los más pequeños de toda la institución, tanto de la escuela como del club. Así que hemos invitado a todos los chicos entre 3 y 12 años para compartir una tarde de juegos y después hacer una merienda todos juntos. Cada vez más chicos. Cada vez más chicos, gracias a Dios. Eso es lo que uno siempre pretende como club, que cada vez tener más chicos que estén en nuestras instalaciones, que apuesten por el club, que se sientan identificados y empiezan a querer estos colores desde chicos. Así que siempre es una alegría cuando vemos que todos los años tenemos un poco más de chicos que el año anterior. ¿Quiénes te colaboran? ¿Profes? Sí, bueno, realmente siempre todo este evento está a cargo de los profes. Bueno, Sebastián García, que es nuestro coordinador deportivo, es el que organiza el evento junto con todos los profes de las actividades y diseños de la escuela, que siempre están bien predispuestos para colaborar y organizar las distintas actividades y juegos para los chicos. ¿Algún agradecimiento que quieras? No, como siempre agradecer por empezar a los profes, que como decía recién, son los que llevan adelante este día. Bueno, también a nuestra mutual, siempre que nos colabora también con distintos presentes o en el caso de hoy para todos los alfajores que les vamos a regalar a los chicos. Y bueno, a todos los chicos por venir siempre y prenderse en este día. Gracias a vos. Bueno, los presidentes de ambos clubes, entonces, hablando y haciendo una reseña del festejo del Día del Niño que se realizó allí en la tarde de ayer. Así que felicitaciones por hacer una infancia mucho más libre, divertida y también alegre, por supuesto, para los chicos. Hermosos a los chicos y a toda la gente que colabora con sus donaciones también, porque ya sea un alfajor, una golosina o la leche, son muchísimos y cada uno disfrutó de esa tarde. Bien por los niños que han celebrado el mes de las infancias.